Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mitsuoka Himiko y como dice aquí el título, un MX-5 vestido de roster clásico bueno, como sabemos esta marca automotriz japonesa más atípica está de regreso con un coche limitado que solo tendrá 10 ejemplares con un estilo roster de los años 1950 y el ADN de un Mazda Miata, o sea Mazda MX-5 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mitsuoka le tomó el gusto a tomar automóviles japoneses famosos y ponerle un traje retro completamente nuevo y bueno, lo lleva haciendo ya bastante tiempo con bases bastante famosas como el Mazda MX-5 como modelo como el Mitsuoka Rockstar y su traje de Corvette C2 o el protagonista que está en esta nota noticiosa, el Mitsuoka Himiko una curiosa mezcla de roster mucho más retro como el Morgan Aero o el Jaguar XK120 lo que es una jugada similar a la ejecutada por esta firma granadina por la firma granadina Hurtan con su gran Albaicín y que ahora recibió su última renovación y bueno, se habla aquí de un coche, eso sí, bastante exclusivo que estará limitado solamente a 10 ejemplares que posee un aspecto completamente desvinculado del modelo Miata con un larguísimo capó, pasos de ruedas sobredimensionados y faros redondos entre una parrilla vertical gigantesca y bueno, en concreto se está ante un coche que tiene como largo 4,58 metros, como ancho tiene 1,74 metros y como alto tiene 1,23 metros lo que se traduce en 665 milímetros más de longitud y tiene 10 milímetros más como anchura que en un modelo Miata original y bueno, el primer, bueno, la sección interior sin embargo apuesta por un toque mucho más moderno desde el primer vistazo y pese al cambio de logo del volante queda claro que no es otra cosa que la cabina intacta de un Mazda MX-5 Seum Miata versión ND, aquello significa que pese al estilo retro de la sección exterior se posee un equipamiento moderno que posee asientos con calefacción, control de crucero reconocimiento de señas de tráfico, navegación y un reproductor multimedia para CD y DVD no parece que se posee un sistema de infoentretenimiento de última generación pero tampoco se puede pedir todo y bueno, hablando acerca de su mecánica ya se puede imaginar que lo que se encuentra aquí es el famoso profulsor gasolina 1.5 de la marca Mazda el más pequeño de los dos que ofrece, que tiene como potencia 131 CV acompañado con una caja de transmisión automática 6 marchas y bueno, este modelo, este Mitsoka Himiko año 1024 se presenta en Japón con un precio de 6,7 millones de yenes algo así como 650 millones de pesos chilenos al cambio que supone una cifra considerable de más de 10.000 euros algo así como de 8 millones de pesos chilenos respecto a la versión estándar de un MX-5 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao